Se lo daría, pero estoy convencido que no se lo van a dar, porque creo que el apoyo mediático que es necesario para un Balón de Oro no lo va a tener a Andrés Iniesta. Lo tiene Messi. Yo creo, no sé si Messi, si Cristiano, en Madrid van a apoyar a Cristiano y en Barcelona no sé a quién van a apoyar. Depende, si gana la Eurocopa yo creo que en Barcelona van a apoyar descaradamente a Andrés Iniesta porque tiene más números. Yo estoy convencido de que no va a tener el apoyo mediático necesario porque, repito, cuando acabe lo de París... De todas maneras, eso se va a hablar un poco por hablar ahora, porque va a depender mucho de si España gana la Eurocopa. Sí, pero en la hipótesis... Si la gana, si la gana, si la gana, ya da, pero hay que esperar un poco. En la hipótesis habrá que poner en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Una Eurocopa y un doblete o la Champions? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Es que ahí vas a decir, Iniesta, que ha ganado la Eurocopa, la Liga y la Copa del Rey, y ha sido la estrella. Porque probablemente Iniesta, si España gana la Eurocopa, va a ser elegido el mejor jugador del campeón. Vamos a ver, no ha sido este año el mejor año de Iniesta. Las cosas como son. Fue elegido el mejor jugador en las finales de la Copa del Rey también. Sí, la Copa del Rey, pero ha hecho una temporada... Pero no ha hecho la mejor temporada que le recordamos. Yo por lo menos no. ¿Con el Barça no lo ha hecho mejor? No, no ha hecho una temporada. Que no, de verdad que no. Y que ha habido temporadas que ha jugado infinitamente mejor, que ha sido más decisivo, etc. A mí me das a elegir entre Messi e Iniesta y me quedo con Messi. Me parece... Eso depende, equipo, de si pensamos en el Balón de Oro en términos de reconocimiento de una carrera. Si piensas eso, Raúl se lo merece, parece y se lo merece. Claro, o el Goya honorífico. Yo solo digo una cosa. No sabe que es lo que se previa. David, yo digo una cosa. Si España, si Iniesta gana la Eurocopa, este chico ha ganado en seis años un Mundial y tres Eurocopas. Si no le dan un Balón de Oro a este chico con un Mundial y tres Eurocopas. Bueno, yo ya creo que es para estar mojadas. En el primer partido que se salió le declararon el mejor jugador del partido, pero la UEFA después en el primer once ideal no lo puso. Bueno, pero es un algoritmo que no lo puso. Eso yo creo que no cuenta. Pero bueno, ya, ya, pero te quiero decir que para que veas cómo son las cosas. Iniesta va por el camino, si España gana la Eurocopa, de poder ganar ese Balón de Oro que se le dieron con el gol que marcó en el Mundial, que le dieron el gol de la victoria, no sé qué. Y no se lo dieron en aquel día. Y aquel año, en 2010, a Xavi o a Iniesta se merecían de caer. Y sobre todo Iniesta que marcó el gol de la victoria. De caer el Balón de Oro, no se lo dieron, porque era una forma de reconocer el fútbol de España. Hablábamos antes de reconocer una trayectoria, una trayectoria o la hegemonía del fútbol español en su momento. Pero es que el objetivo del Balón de Oro no es ese, y por lo tanto a mí no me parece justo que se opera. A él también se la trae un poco al Pairo el tema del Balón de Oro. No sé si se la trae al Pairo. Verdaderamente hay valores de oro en la historia que no le llegan ni a la suela del zapato. Te voy a decir, no vales ni para descalzarle. No voy a dar nombres porque son innecesarios, lo sabe todo el mundo. A mí me parece un jugador estratosférico, posiblemente el mejor jugador que ha dado España en los últimos 20 años. Con diferencia, además.